El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que en lo que va de su administración se ha logrado contener la deuda pública, que en el 2018 era de 19.300 millones de pesos y que generaba un pago anual de 4.500 millones de pesos. Agregó que del total de lo adeudado, 44.000 millones de pesos era por deuda bancaria a largo plazo y 15.300 millones de pesos por deudas diversas. Dijo que lo que se hizo fue solicitar un crédito para pagar toda la deuda y contratar otra por la misma cantidad, pero con una tasa de interés más baja, lo que ha permitido pagar intereses y capital. Por lo que ahora la deuda total es de 54.514 millones de pesos, de los cuales 45.130 millones es deuda bancaria y 9.000 millones deuda diversa. De 59.000 le bajamos a 54.000. Y a eso, de los 21.000, de la que no es, la que sigue, a eso hay que tomar en cuenta la que sigue, esa, que aquí le bajamos de 21.000 a 17.000. y eso es lo real, mienten y quieren ocultar los aplaudidores de la corrupción, todo esto. Y vuelvo a insistir que, en resumen, que fue lo que hicimos de la deuda bancaria, así como la recibimos, la pagamos con otro crédito, pero pagamos menor interés. Agregó que también se logró pagar a deudos con el sistema de administración tributaria, que tenían cuatro dependencias estatales, la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General del Estado y el Poder Ejecutivo. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.